¡Aquí está la iglesia! ¡Ay, licita la iglesia del Señor! ¡Hermano de las nubes! ¡Hermana de las nubes! ¡Ay, licita la iglesia del Señor! ¡Tú eres la iglesia! ¡Tú eres la iglesia! ¡Tú eres la iglesia del Señor! ¡A ver estas partidas! ¡Tú eres la iglesia, Aku! ¡Estamos de fiesta! Gracias. 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 Por los que son abandonados, rechazados, despreciados, humillados, abortados o no tienen una familia donde crecer con alegría, oremos, Padre, ten misericordia de los niños. Por los que no reciben educación, porque tienen que trabajar desde pequeños, por los explotados y esclavizados, oremos, Padre, ten misericordia de los niños. Arriba los brazos. Y viene bajando. Con un corazón de niño glorificarlo por su amor Con un corazón de niño glorificarlo por su amor Sube, 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 sube Sube la alabanza del Señor Baja, 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 baja Baja del Señor, su bendición En las manos de María, te voy a trabarar mi Señor En las manos de María, glorificando por su amor En las manos de María, te voy a trabar mi Señor En las manos de María, glorificando por su amor sube 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 su porque contigo está, venceré, vencerá, 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 vencerá. Porque contigo está, vencerá, 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 vencerá. Vencerá, vencerá, vencerá. Vencerá, vencerá, vencerá. Vencerá, 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 vencerá. Vencerá, 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 vencerá. La gece que miró hasta abajo, con mi mujer adorado. La gente que nos amoco en God, la gente que nos amoco en la noche. La gente que nos amoco, con mi mujer adorado. La gente que nos amoco en la noche. La gente que nos amoco en la noche. ¡A la de arriba! ¡A la de abajo! ¡Con el mismo de lado a lado! ¡A la de arriba! ¡A abajo! ¡Con el mismo de lado a lado! ¡Mi mano está llena de su destención! ¡Mi mano está llena de su destino! ¡Arriba todas las manos! ¡Nos vamos al consagrado! ¡Arriba los brazos!